Mi nombre es José Efraín Mujanajinsoy, vengo del resguardo indígena de Colón, Putumayo. Estoy estudiando tecnología agropecuario aquí en el Instituto ICER Superior. En el entorno familiar están mis padres, mi mamá y mi papá, mis abuelos. Ellos se dedican al trabajo agropecuario. Mis hermanos, uno de ellos se dedica a la artesanía, como en manillas, en tallados. Para mi familia es un logro más que yo esté aquí y agradecer a ellos también por darme el apoyo. A mi madre le dio duro al momento que vine a estudiar por acá. El tiempo que duré en el viaje fue como de 38 horas. Gracias a Dios, pues aquí cuento con el apoyo de todos los docentes y mi familia. Para mí la nueva política de gratuidad, puedo estudiar con el apoyo del gobierno y saber que está apoyando a todas las comunidades indígenas. Me parece una gran oportunidad para todas mis comunidades, para toda la juventud, que ahora ya cuenta con un gran apoyo del gobierno. Para nosotros ese tema es muy importante, dado que podemos también tener un crecimiento en la cobertura, también poder retrovertir esas inversiones que hace el Estado, en precisamente generar desarrollo de capacidades en los entornos rurales. Me enteré de este instituto fue por una persona que me dijo que escogiera esta universidad o el instituto, ya que brinda la mayor oportunidad para las comunidades indígenas. Escogí tecnología agropecuaria, ya que en el municipio donde vivo se requiere de tecnólogos de agropecuarios en que se enfoque en la agricultura, ya que existe la mayor de cultivos, ya sean pequeños o grandes cantidades. Mi idea es mejorar la calidad de producción, ya sea en animal o en las plantas. A futuro lo tendría un punto de vista, es gestionar proyectos que ayude a mi comunidad, ya sea en agropecuario o industrial. El futuro del país está en un punto de vista excelente, en que el gobierno ayude a las comunidades indígenas, no solo a las comunidades, sino a otras comunidades que ya sean desplazadas, entre otras, que ayude a esas personas y también se dé a conocer en algunas partes que no pueden llegar a la información. Para mí es un logro más y orgulloso por estar aquí estudiando. También es un llamado a toda la población a generar espacios que permitan no solamente entendernos entre nosotros, sino también entender otros pensamientos, otra vida y otro mundo, como precisamente lo tienen los indígenas. Con la nueva política de gratuidad puedo estudiar, las comunidades indígenas tenemos prioridad para acceder a la educación superior. Colombia, potencia de la vida.